El mundo, luz Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré si Él fortalece mi vida? Cuando se juntaron en contra de mí Mis angustiadores a destruir mi carne Jehová lo impedía Escucha mi voz con que yo a ti clamo Ten misericordia y responde a mi llanto Pues mi corazón ha dicho de ti Buscaré su rostro y hallaré descanso Si me abandonaré mi padre y mis hijos También mis hermanos Jehová allí estarán Porque aunque mi padre y mi madre me dejen Con todo esto Jehová me recogerá Enseñame tú el camino hacia ti Que en tu rectitud yo viva mis días El falso testigo está contra mí Tan solo crueldad es lo que respira Aguarde en Jehová y esfuérzate en Él Que tu corazón se aliente en la vida Si algún día el humano se olvida de ti Dios lo que promete jamás se le olvida Si me abandonaré mi padre y mis hijos También mis hermanos Jehová allí estarán Porque aunque mi padre y mi madre me dejen Con todo esto Jehová me recogerá Que tú me abandonaré mi padre y mi madre Si no pierdas de ti Al tactics de ti Te darás de ti Desde aquí Corona Que vaulta denied должна NA La